Víctor Méndez visiblemente contrariano. Vamos a unos instantes de publicidad y enseguida volvemos a la Plaza de Toros de Castellón. Cool Water, de Davidoff. ¿Más temperamento? Fiat húmedo. La respuesta. Seis motores desde 55 hasta los 136 caballos del GT Turbo con intercooler y boost drive. Cinco velocidades y único en su categoría el cambio de seis velocidades. Fiat Punto. La respuesta. Luis, 26 años, contable. Con CEAC tú también serás un gran profesional. Llama al 902-11-12-13 y recibirás gratis información del curso que prefieras. Jeans sólido, genuinos. Q5, Q25. Con el macuto gratis. De nuevo ya estamos en la Plaza de Toros de Castellón.